Las consecuencias a nivel global y a nivel de Estados Unidos van a ser mínimas. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ellos ya han disminuido emisiones, han ahorrado energía en los últimos 30 años de una forma espectacular con relación a generar riqueza. Entonces, va a ser mínimo en Estados Unidos por esta tendencia que llevan las empresas y las ciudades en ahorrar energía y en crear negocios verdes. Entonces, ya han dicho muchas empresas de gran importancia y muchos estados que ellos van a seguir actuando de acuerdo a sus ganancias, que están acordes con el Acuerdo de París. Y a nivel mundial, no hay ningún país que haya decidido revisar siquiera su pertenencia al Acuerdo de París. Todos van a seguir realmente haciendo lo que se habían comprometido, porque saben que es bueno ambientalmente, porque saben que es bueno económicamente. Entonces, yo creo que esta retirada de Trump va a tener consecuencias muy, muy pequeñas en el desarrollo de un mundo que pueda detener el calentamiento global. Gracias. 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 Gracias.